La Federación Mexicana de Artesanos viene promoviendo, difundiendo y sobre todo buscando espacios de comercialización para el sector artesanal a nivel nacional y es por ello que hemos implementado un programa que se llama Encuentro Nacional de Artesanos que se viene desarrollando desde el año 2000 a la fecha en las principales ciudades de nuestro país y bueno en esta segunda ocasión pues toca el turno aquí de esta ciudad tan importante para el gremio artesanal donde nos está tocando hacer esta labor de difundir y promover nuestra tradición de la artesanía como parte de nuestra cultura mexicana y bueno este segundo encuentro nacional de artesanos pues viene en donde vienen participando más de 200 artesanos de 20 estados de la república vienen cuatro países invitados que es Ecuador, Perú, Colombia y Turquía y también pues traemos un área muy extensa en barro que se está dando una gran promoción al barro mexicano y toda la gente donde va a poder venir y encontrar una gran variedad en artesanías desde madera, joyera artesanal, platería, cestería, calzado artesanal, todo 100% artesanal y pues estamos aquí en el estacionamiento de la tienda Soriana Echeverría hasta el día, bueno estamos desde el pasado 14 vamos a estar hasta el día 31 de mayo aquí para toda la gente aquí de Saltillo y bueno pues este en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche y este domingo pues tenemos como parte del marco cultural que se presenta aquí en este segundo encuentro nacional de artesanos tenemos la presentación de la Guelaguetza de Oaxaca este espectáculo directamente desde el estado de Oaxaca que viene a deleitar a toda la gente aquí de Saltillo el acceso es totalmente gratis para toda la gente a partir de las 6 de la tarde, este próximo domingo 22 seguimos seguimos